hola soy felipe pérez te doy la bienvenida a felpers technology donde te voy a mostrar en esta ocasión este archivo de excel para extraer información por ejemplo aquí tenemos la columna a en donde yo tengo esta información todo está en una celda que está el nombre luego los años y la ciudad también tiene unas comas en medio y lo que necesito hacer es separar esta información en columnas así como lo tengo aquí ya aquí ya lo tengo terminado del lado derecho vas a ver que ya está toda la información entonces para este tutorial lo que voy a hacer es explicarte cómo separar esta información pero lo vamos a hacer con fórmulas hay varias varias formas como se puede separar la información pero yo lo que voy a mostrar es cómo hacerlo con fórmulas y lo estoy haciendo aquí así con fórmulas porque este es una parte que estoy haciendo como adición del curso que estoy impartiendo de excel desde cero hasta avanzado y esta parte no la quiero mostrar ahorita en el curso porque no va en el nivel que debería de ser para que yo muestre estas fórmulas por eso lo voy a separar y después esto lo voy a integrar al curso así que te voy a mostrar entonces cómo hacerlo antes que nada voy a borrar toda esta información que está aquí para que te vaya explicando paso a paso la manera en que se hace para que yo vaya discriminando esta información y se vaya posicionando en la columna que le corresponda aquí tengo el nombre después tengo la edad después la ciudad y también tengo una columna que dice fecha de nacimiento salario y estatus del empleado para esta columna de fecha de nacimiento lo que voy a hacer es estimarla con base a la edad que ya tengo aquí para el salario lo que voy a hacer es que me genera algo aleatorio para el estatus lo que voy a considerar es la edad que tiene y voy a ponerle un indicador para saber si es una persona que está jubilada o está activa esta base de datos la estoy generando porque como estoy impartiendo el curso de excel de cero avanzado quiero tener una base de datos y quiero enseñarle a la gente cómo crear su propia base de datos y no tengan que estar buscando bases de datos para poder hacer sus ejercicios esta información que tengo aquí la obtuve del chat gpt que me ayudó a extraer la es información ficticia y que fue creada al azar no tiene que ver nada el nombre con la ciudad con los años es simplemente ficticia y es para fines de educación únicamente una vez que termine este archivo también te lo voy a dejar más adelante vas a ver que te va a aparecer el link para que tú puedas darle clic y te vayas a descargar el archivo o bien tú lo puedas generar con base a la información que yo te voy a mostrar aquí si quieres ver cómo saque esta información como la generé con el chat gpt te puedes ir al tutorial que vas a ver aquí arriba ahí está el link en ese tutorial vas a encontrar el curso de excel y vas a ver cómo es que extraje esta información para que mí la puedas creer tú bien voy a comenzar con el nombre para el nombre lo que voy a utilizar es una función que se llama extrae esto está en español entonces en español cuando haces la separación se usa punto y coma y en inglés se usa solamente la coma para que si estás haciendo un ejercicio y tienes cualquiera de estas dos versiones puedas trabajar sin tener problemas bien dicho esto entonces voy a comenzar lo primero que voy a hacer es extraer el nombre que va a ser alejandro gonzález en este caso tengo que escribir extraer porque lo que voy a hacer es extraerme este nombre voy a seleccionar este que dice extrae y automáticamente ya me pone el abre el paréntesis y abajo me está explicando cómo es que debo de seguir la sintaxis para poder extraer el nombre completo aquí lo que voy a seleccionar es de dónde está este nombre este nombre se encuentra en la columna a renglón 2 ahora lo que voy a hacer es separarlo con un punto y coma y aquí abajo me dice en qué posición está pues le voy a decir que empiece desde la posición 1 y lo que voy a poner aquí es 1 ahora tengo que separarlo con un punto y coma y aquí me pregunta el número de caracteres que yo me quiero traer de aquí pero aquí no lo voy a decir ahorita el número de caracteres lo que le voy a decir es poner otra función esa función se llama encontrar que es esta y ahora me dice ok de encontrar qué texto estás buscando para decirle el texto que estoy buscando es voy a buscar esta coma que está después de gonzález para eso tengo que poner entre comillas y en medio de estas comillas voy a poner esta coma esta coma que está aquí eso es para que yo vaya separando y ahora voy a separarlo nuevamente con un punto y coma y me dice dentro del texto pues es este mismo texto solamente selecciono otra vez el a dos y hasta aquí voy a cerrarlo hasta aquí ya tengo de aquí hasta la coma pero fíjate que esto me va a traer también la coma entonces le tengo que decir que sea menos un carácter para que vaya traiga todo encuentre la coma y después se regrese un carácter y queda hasta la zeta solamente y cierro completamente esto ahora sí presiono enter y ahí está ya obtuve solamente el nombre y el apellido para la ciudad ya se pone un poco más complejo por eso es que esto no lo mostré en el curso que estoy impartiendo porque como el nivel todavía no da para explicar todo esto y por eso es que lo separe aquí esta fórmula que voy a hacer es más compleja como ya te dije y vamos a vamos a comenzar aquí viene lo interesante igual y lo que voy a hacer también es extraer de la misma manera me pregunta qué texto vas a extraer este texto lo separó con punto y coma y me dice qué posición quieres a bueno lo que quiero es que me encuentres también la coma como lo hice aquí atrás y tengo que poner entre comillas esa coma si no pongo estas comillas no me va a interpretar que es un carácter por eso es que son las comillas ahora también voy a separar con punto y coma y aquí le voy a decir que es desde aquí también y voy a cerrar este paréntesis hasta aquí ya encontré hasta la coma y voy a avanzar dos caracteres más dos ya voy hasta por aquí nuevamente se paró con punto y coma y otra vez me dice que el número de caracteres a pues quiero encontrar ahora esta otra coma entonces escribo encontrar nuevamente qué es lo que voy a encontrar pues una coma separó con punto y coma y el texto cuál es pues es este vuelvo a cerrar mis paréntesis y otra vez vamos a buscar el tercero y pongo mi tercera coma lo separó y le digo que está aquí hasta aquí voy a cerrar mi paréntesis aquí ya encontré mi primero y segundo y mi tercero aquí ya abarqué todo ahora sí para traerme el 32 lo que voy a hacer es voy a poner un menos y le voy a decir que me encuentre ahora sí hacia la izquierda la comilla que está aquí aquí mismo me faltaba un punto y coma por eso me mandó ese mensaje que está aquí y también que busque menos dos menos dos comas y lo cierro y entonces ya le estoy diciendo encontrar mi primera columna mi primera coma mi segunda coma y aquí me falta voy a cerrar aquí este paréntesis porque aquí necesito avanzar dos espacios y ahora sí y ya de aquí que venga y que busque hacia la izquierda creo que con esto ya está correcto extrae primera coma segunda coma avanza dos primeras segunda dos y después hacia la izquierda dos ok ahí debe de ya de extraer me treinta y dos años únicamente voy a oprimir enter perfecto me extrajo solamente treinta y dos años esta fórmula si es un poco grande y hay que poner mucha mucha atención entre las separaciones de las comas los espacios para saber cuánto avanzas cuánto regresas por eso es que es un poco compleja y ahora vamos a extraer ciudad también es un poco compleja esta fórmula así que vamos despacio bueno comenzamos vamos a poner igual que lo que voy a hacer de la misma forma que anteriormente es extrae que es lo que voy a extraer el texto que se encuentra aquí ya que se pare con mi punto y coma ahora sí lo que voy a hacer es nuevamente encontrar 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 y lo que quiero encontrar es una coma que se encuentra aquí otra vez me falta aquí poner un punto y coma para decirle que esa coma se encuentra aquí y ahora lo que voy a encontrar es la segunda coma y aquí está separamos con punto y coma que se encuentra aquí también aquí voy a cerrar esto y le voy a poner un más uno para que haga un salto aquí en este espacio separo con punto y coma separo con punto y coma y ahora voy a utilizar la función largo para que me extraiga el texto este texto donde se encuentra aquí es el largo lo voy a encerrar entre paréntesis y ahora sí voy a encerrar entre paréntesis todo recuerda que cada uno lleva su paréntesis aquí estoy abriendo el paréntesis y hasta acá estoy cerrando todo el paréntesis de esta fórmula y así cada uno de ellos hay que estar bien seguro cuando estás haciendo las fórmulas porque si un paréntesis una coma o un punto y coma no están bien pues entonces ya te da error en este caso yo veo todo bien por lo que voy a oprimir solamente enter ok aquí me dice que hay un error entonces déjame validar que fue lo que sucedió extrae de a2 lo que voy a encontrar va a ser la coma que también se encuentra aquí en a2 y luego vamos a encontrar la segunda coma pongo un más 1 y luego el largo bien ya encontré donde está aquí mostrando esto que me dice más 1 hasta aquí encuentro la primera coma encuentro la segunda coma y le voy a decir que me salte esta coma con ese más 1 hasta ahí voy a cerrar este paréntesis y efectivamente ya me puso aquí en este color rojo y ahora voy a saltarme este espacio para que comience de largo con un más 1 también y lo separo con una coma y lo separamos solamente con una coma ahora sí ya debe de funcionar correctamente esto perfecto aquí está me trajo guadalajara ahora me voy a traer el año en que nació esta persona si esto me dice que tiene 32 años estos esto lo puede haber separado pero lo dejé porque quiero mostrarte algo no necesito separarlo si también lo quiero separar lo puedo separar haciendo una separación de la misma manera con un con un extraer o bien aquí así mismo lo puedo utilizar como aquí ya me extraje este dato va a ser más fácil decirle extraer que es lo que me voy a extraer de aquí me pregunta qué texto este texto lo separo con un punto y coma y me dice desde qué posición ah pues quiero desde la posición 1 que va a ser el 3 lo vuelvo a separar y me dice bueno cuántos caracteres quieres pues quiero 2 porque va a ser el 3 y el 2 entonces solamente quiero 2 caracteres y ahora si lo cierro y ya está esto me dice que me trajo que este esta persona tiene 32 años verdad así es si yo me quisiera extraer solamente la edad pero esta misma fórmula la voy a utilizar oprimo la tecla F2 y aquí antes de de extraer lo que voy a poner es 2023 que es el año en el que estoy en el 2023 y un menos entonces lo que le voy a decir es del año 2023 restale 32 años y entonces esto me va a decir que nació en 1991 si yo hago la operación 2023 menos 32 por eso es que me da 1991 bien ahora este también lo voy a hacer por mi así que no como te dije estos son datos ficticios por eso es que estoy inventando todo esto pero lo tengo que hacer para todos y para esto lo que voy a utilizar es una función que se llama aleatorio quiere decir que va a agarrar un número aleatorio entre un número y otro y me va a dar un resultado de esta manera aleatorio entre quiere decir que es un aleatorio entre dos números y aquí le voy a poner entre 800 dólares y mil dólares y lo cierro ahora sí aquí tengo un problema porque estoy poniendo una coma recuerda que tenemos que separar con punto y coma y listo ahí quedó ahora sí ya me extrajo un monto variable todavía es variable porque si aquí este número se va se va moviendo después vamos a tener que fijarlo para que no sea variable y ahora por último voy a hacer un cálculo de que si la persona tiene digamos que más de 60 años lo ponga como jubilado y si tiene menos de 60 años pues que lo ponga como activo por eso voy a tomar una decisión con la función sí entonces escribo sí y me dice cuál es la prueba lógica entonces mi prueba lógica va a ser que si este es menor a 1963 lo separó con un punto y coma si el valor es verdadero entonces le voy a poner solamente una letra que sea la jota de jubilado y para eso me apoyo de las comillas voy a poner una jota mayúscula cierro la comilla separó con un punto y coma y ahora si es falso igual abro comillas voy a poner una letra a mayúscula y voy a cerrar mis comillas y voy a cerrar mi paréntesis entonces le estoy diciendo que si si es menor a 1963 pues le va a poner como jubilado porque tiene más de 60 años y si tiene menos de esa edad bueno pues entonces le va a poner que es activo ahora sí voy a aprimir la tecla de enter y listo ya me trajo que está activo por ejemplo este dice que tiene 32 años y me dice que está activo esta lista yo cuando la extraje con el chat GPT primero extraje gente que tuviera menos de 60 años así que si te das cuenta todos estos tienen 40, 30, 50 y después del 300 más o menos me voy a ir hasta abajo listo por aquí del 302 en adelante fíjate que ya tienen una edad mayor porque así la extraje yo del chat GPT pero todos estos van a ser jubilados entonces quiere decir que a partir de este renglón para abajo a todos me debe de poner J de jubilado y todos de aquí para arriba deben de tener una A como activo vamos a ver si es cierto como ya tengo esta fórmula en todas estas celdas y pues claro para yo replicarla a todo y poderlo hacer de un solo clic lo que voy a hacer es posicionarme en la columna en la celda B número 2 y voy a seleccionar hasta aquí ya que tengo esta selección con mi flechita del lado derecho que tiene una cruz en la parte de abajo voy a posicionarme ahí y dar doble clic para que ponga automáticamente la fórmula a todos y esta ya está trabajando para cada una de mis celdas por ejemplo vamos a tomar este que dice que es Cancún perfecto es Eduardo Eduardo Vargas tiene 26 años y es de Cancún nació en 1997 y bueno tiene un salario que ahorita lo vamos a modificar y está activo vamos a ver esta columna de activo me voy a ir al 302 por aquí estoy vamos a ver efectivamente a partir de este ya dice ah tiene más de 60 años él tiene 74 y entonces para abajo a todos ya automáticamente les pone que son jubilados pero no es secuencia de arriba hacia abajo está considerando los años bueno ahora este salario se va a estar moviendo si yo no lo modifico por lo que lo que voy a hacer es este salario lo conservo y de aquí para abajo lo que voy a hacer es oprimir shift control ahorita están oprimidas las dos teclas y con la flecha hacia abajo va a seleccionar todo el rango antes 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 de que me mueva voy a mostrarte que es lo que sucedería me voy a ir al principio fíjate aquí voy a poner algo columna fíjate que escribí algo donde sea y estos valores se modificaron porque tiene una fórmula que dice aleatorio y está siendo variable cada que haga algo me va a estar cambiando el valor por eso hay que tener cuidado con esto este aleatorio me sirvió para que yo ponga un valor x y no tenga que estar inventando uno por uno el valor entonces por eso es que utilice el aleatorio pero ahora lo que voy a hacer es quitarlo pero como le hago fíjate si yo quito esta columna que dice columna fíjate que estos valores se van a mover ya viste entonces por eso es que tengo que modificar esto como lo voy a hacer como estaba viendo anteriormente me posiciono aquí porque estas esta lo voy a dejar todavía variable no lo quiero perder me voy a ir de aquí para abajo shift control flecha hacia abajo marco todo el rango ahora oprimo control c que es para copiar como sigue marcada toda el área lo único que voy a hacer es seleccionar clic derecho y seleccionar que copie los valores no las fórmulas recuerda aquí tenemos todos estos pero también aquí pegado especial voy a abrir esta pantalla aquí dice fórmulas o valores si pongo fórmulas entonces va a copiar exactamente lo mismo y va a quedar de la misma manera no va a modificar nada pero si pongo valores entonces lo que va a poner es el valor que haya ese lo va a dejar pero me va a quitar las fórmulas voy a moverlo aquí todo esto tiene fórmulas con esta función ahora vamos a hacer pegar voy a seleccionar pegar y fíjate que le quitó a todos voy a oprimir escape para que quite esa selección y fíjate que a todos les quitó esa fórmula solamente la primera quedó con la fórmula de aleatorio pero las demás ya solamente tiene el valor si yo pongo otra cosa por acá otra columna todos estos valores ya no se mueven por qué porque no tienen fórmulas pero este sí fíjate se va a mover dice 968 voy a borrar esto y ya dice 904 porque tiene esa fórmula de aleatorio lo demás ya no lo tiene y bien con esto ya tenemos una base de datos ya podemos seguir haciendo cálculos este archivo lo cree para el curso como te repito que estoy impartiendo de excel de cero avanzado y quiero que la gente tenga información y que también vaya creando su información pero en el curso en el nivel que estamos ahorita no da como para que yo les muestre todas estas fórmulas complejas que pueden revolverse y se pueden confundir un poco así que lo separé y después esto lo voy a unir a ese curso así que si a ti te ayuda para que tú hagas tu trabajo en tu oficina o en tu escuela lo que quieras esto te puede servir por eso es que también lo separé bien espero que lo aproveches y si estás en el curso nos vemos allá y si no te invito a que participes hasta luego goodbye